Luna TV presenta Volver a lo Esencial con el Padre César Hilario Por ello, amigas y amigos, es importante que nosotros lleguemos hasta el fondo de aquello que es la sensibilidad de Jesús Por ello, el Evangelio dice muy bien que a Jesucristo, a Jesús cuando veía el dolor, el sufrimiento la gente en necesidad ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué dice? Que se le conmovían las entrañas Jesús no podía soportar el sufrimiento y por eso, Él hizo más hincapié en el sufrimiento que en el pecado y para que ustedes vean que yo no estoy diciendo una herejía oigan, por ejemplo, a San Juan ¡Conviértanse y abandonen el pecado! Jesús dice en San Marcos, capítulo primero, versículo 14 Conviértanse, enmiéndense y crean en la buena noticia Sí, sí, y es por ello que cuando el pobre Juan, preso que ve que Jesucristo le ha cambiado la plana Amigas y amigos, le cambió la plana Jesús Entonces, Juan, cuando lo van a visitar unos discípulos los envía, a su vez, a donde Jesús ¿Eh? ¿Dónde Jesús? Para que le preguntaran Si Él es el Mesías o tenemos que esperar a otro Porque es que Juan estaba loco y sin idea Ante el mensaje de Jesús Ambos hablaban del reino de Dios Pero Jesús hablaba distinto Y miren, miren, miren Como dice en el capítulo 7 Versículo 22, San Lucas Oigan, oigan, oigan esto Oigan las respuestas de Jesús Jesús no le dice ni sí ni no Sino que le dice Vayan, díganle a Juan Los sordos oyen Los mudos hablan Los leprosos quedan limpios Los paralíticos andan Los muertos resucitan Y a los pobres se les anuncia el Evangelio Y miren lo que dice al final ¿Eh? Que lo explica todo Y Dios soy aquel que no se escandalice de mí Amigas y amigos Jesús está hablando de cosas que no tienen que ver nada con la religión Como una lepra Como una sordera Como una mudez ¿Eh? Te deben Hasta la próxima Gracias Luna TV presentó Volver a lo esencial Con el padre César Hilario Jesúsú Con el padre César Hilario El padre César Hilario